John Albert Más que una vez he intentado olvidarte Y arrancarte por siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclavo Sigo siendo tu hombre El que nunca te dirá que no El que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niño mimado Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Too strong Too strong Más de una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te sientes tremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Y como siempre Sigo siendo tu esclavo Sigo siendo tu hombre de hierro El que nunca te dirá que no El que nunca te dirá que no El que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niño mimado Sigo siendo tu sombra Aunque a veces te quiera matar Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclavo Sigo siendo tu hombre de hierro El que nunca te dirá que no Gracias por ver el video militante